Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. El otro día, trabajando con una novela de Francis García Reyes, me hacen una pregunta muy, pero muy interesante. Pero antes voy a contarles un poco la estructura general de la novela. Francis tiene un personaje llamado Tito Roque. Cuando empieza la novela, el personaje es un boxeador ya retirado, está entrenando a una boxeadora. Y sucede que la novela vendría a ser un raconto. Tito cuenta su historia desde sus comienzos, cuando empezó a aprender a boxear, su carrera, etc. Ahora bien, acá hay una cuestión muy, pero muy importante. La aparición de personajes, que se van sucediendo siempre así en la novela, personajes secundarios, ustedes saben que ya lo hemos visto en otros programas, los personajes secundarios vienen a ser o ayudantes u oponentes del protagonista, enfrentados siempre a un antagonista o una situación antagónica. Entonces aparecen personajes que tienen historias, ellos también, historias que desconoce naturalmente el personaje de Tito Roque. ¿Por qué? Porque se cuentan en, digamos, en ausencia de Tito. Entonces aparece una pregunta clave en el taller. Alia me dice, ¿puede darse, Marcelo, el caso de que un personaje está contando la novela? Y de repente, no, digamos, aparecen personajes, justamente como decíamos recién, personajes que ignoran esa intimidad del protagonista. Y yo le digo, sí, efectivamente, eso puede llegar a pasar. En la novela, aclaremos de entrada, puede pasar todo, 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 salvo que la novela termine por aburrir al lector. Pero, en general, les puedo decir que la novela es mucho más flexible y mucho más fácil, entre comillas, de escribir que el cuento que tiene 50.500 deberes. Uno puede viajar por los entresijos de la novela, conocer cosas, otros personajes, conocer cosas del protagonista que el protagonista, digamos, no conoce, no estuvo ahí en los hechos. ¿Por qué? Bueno, primero y principal, en la novela de Francis se trata de una novela en tercera persona. Si fuera en primera, acuérdense lo que me pasó a mí en Victoria entre las sombras, de repente me lo afechan al personaje y me cuenta en primera persona. ¿Cómo hace el personaje para saber lo que está pasando mientras él está desmayado? Esto en una novela en tercera persona no habría ningún problema. Se pasa al punto de vista de los actores que están en estado de vigilia, despiertos, mientras Tomás estaba dormido, asfixiado o desmayado, y se muestra lo que hace. No, bueno, en este caso yo lo que hice fue, cuando Tomás se despierta, los gemelos Pinoaga le cuentan lo que pasó, le cuentan todo lo que pasó mientras él estaba desmayado. Así, de esa manera, estoy eludiendo el tema de cómo hace Tomás para continuar con... Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros estamos durmiendo mientras de repente puede estar recibiendo una prima nuestra, puede estar recibiendo un regalo, o puede estar siendo asaltada, o lo que sea, y nosotros nos vamos a enterar después cuando nos levantamos. Eso en una narración, en tercera persona, imagínense, tenemos el personaje soñando, ¿no? Por ahí soña con la prima, vais a saber, por esa cuestión de vasos comunicantes de la novela. Y a la mañana siguiente, por el diario, se muestra, digamos, lo que pasó. O bien, paralelamente, desde la tercera persona de la prima del protagonista, bueno, se cuenta la historia de cómo fue abordada por un desconocido, etcétera, etcétera. Ningún problema con la tercera persona. Tampoco hay problema para mostrar cosas, desde el punto de vista de los personajes secundarios, que no fueron vividas por el personaje, que él nunca podría llegar a saberlas. Les voy a mostrar dos ejemplos cinematográficos que van a venir muy bien para entender mejor toda esta cuestión. Me explico con dos ejemplos tomados de una película de Steven Spielberg y otra película de James Cameron. La de Spielberg es, son más o menos la misma época, fines del siglo, del milenio prácticamente, fines de los noventa. Rescatando al soldado Ryan es una. ¿Quién es el protagonista de Rescatando al soldado Ryan? ¿Quién es? Hay dos posibles protagonistas, uno que es Matt Damon y el otro que es Tom Hanks. Acuérdense, cuando empieza la película, la película es abierta por el personaje de Matt Damon, ya anciano, recordando aquel episodio bélico. La cámara es engañosa porque te hace un fundido con la cara de Tom Hanks de entrada y uno piensa que el que está recordando es Tom Hanks. Pero no es así. Perdón por el spoiler, pero supongo a esta altura del partido que todo el mundo ha ya visto Rescatando al soldado Ryan una película formidable de Steven Spielberg. Perfecto. ¿Pero qué pasa? Ahora, todo el punto de vista está puesto en el personaje del capitán, de Tom Hanks, que va en rescate del soldado Ryan, que es justamente Matt Damon. Ahora, todo ese protagonismo es eclipsado cuando aparece la figura del verdadero protagonista de la historia, que es ni más ni menos el que la cuenta. La película está en su cabeza, cuando va al principio, va a un cementerio memorial de guerra y viene toda la escena del comienzo de la película, aquel desembarco en Normandía, el día D, en Omaha Beach, viene todo ese momento y después viene todo, todo, todo el periplo que hacen los personajes hasta llegar a Matt Damon. Cuando aparece Matt Damon, el argumento es absolutamente sencillo. Tenemos que buscar a este muchacho porque ya la madre viuda se le murieron tres chicos, este es el único que le queda. Bueno, vamos a llevarlo de vuelta a casa, lo sacamos de los horrores de la guerra y luego volvemos para nuestra casa. Cuando llegan y lo encuentran, después de todas las peripecias, son casi tres horas de película, con casi todas las peripecias había, así por haber, llegan, lo encuentran, pero el chico, ahí está el conflicto del cuento, el chico no quiere volver, quiere quedarse a pelear y tienen que secundarlo, porque si no, no se mueve de ahí. Bueno, es un argumento muy sencillo, muy simple y por eso justamente funciona a la perfección. Película muy compleja, pero no complicada. Deseamos entonces que cuando aparece Matt Damon, y bueno, medio como que cuando ya sabés lo que va a pasar, que el anciano ese en cuestión era Matt Damon cuando era jovencito, queda eclipsada estructuralmente ese protagonismo, digamos, queda eclipsado el protagonismo de Tom Hanks. ¿Qué es lo que pasa? Si el protagonista entonces es Matt Damon, ¿cómo hace él para contar desde su cabeza cosas que los personajes han vivido fuera de su óptica? Porque los dos primeros tercios de la película es la búsqueda de este soldado, lo confunden con otro, hay una escena muy tremenda también en ese sentido, hay escenas bélicas a roletes muy pero maravillosamente filmadas, muertes de los personajes queridos por el espectador, hay de todo, cosas que es absolutamente ignorada por el soldado al que van a rescatar. Y uno se pregunta, ustedes se dan cuenta de lo que estoy diciendo, en este momento, recién ahora, se ponen a pensar en eso, porque uno no se pregunta cómo la supo, debido a algo que se llama convención. La otra película pasa lo mismo, en Titanic pasa exactamente lo mismo, estamos contando desde una tercera persona el protagonismo de quién, de Leonardo DiCaprio o de Kate Wiglet. Y yo pienso que la protagonista ni más ni menos es la Kate Wiglet, cuando es anciana, el personaje, es otra actriz, cuando ella es anciana, se pone a recordar, cuando van descubriendo, digamos, el hundimiento del Daitán y van descubriendo las profundidades del barco en sí, ella se pone a recordar y traza toda su historia de amor, con un hombre que, ella dice, me salvó en todo el sentido de la palabra, matiz religioso, dicho de paso de la película de Cameron, ese corazón, el zafiro, sagrado corazón, fenómeno. Entonces hay que decir que esta mujer es la verdadera protagonista, de eso no hay duda. Entonces, cuando ella cuenta la historia, ¿cómo hace o cómo hizo para saber hechos de la vida de Leonardo DiCaprio, el personaje, antes de encontrárselo en su vida, antes de que se cruzara en su vida? O sea, esto me decís, pero Marcia, ¿estás queriendo decir que esto es un error? No, en absoluto, lo que quiero decir es que esto es una convención que se ha trazado durante centurias, durante milenios, podríamos decir, entre lectores y espectadores, entre lectores, espectadores y productores de los novelistas, los directores de cine, entre el novelista y el director y el espectador y el lector, se ha, digamos, trazado una convención que hace que uno pase por alto, porque ya está recontraimplicado, que el personaje sabe cosas que no podría saber jamás. Por lo tanto, yo le digo a Francis García Reyes, vas maravillosamente bien encaminado. Pero insisto con esto, el secreto está en que estamos ante una novela escrita en tercera persona. En primera sería imposible, sería absolutamente imposible. Salvo, por ejemplo, esas novelas en las que aparece primero una narración en primera persona y después, para poder hacer esto, se hace un paralelo con un narrador en tercera. Ahí sí, ahí sí, sin ningún problema. Pero yo, honestamente, en mi novela, la victoria entre las sombras, el que la ha leído sabe perfectamente que jamás podría haber hecho una cosa así. Porque no quería, es mucho, digamos, es mucho más auténtica y verosímil la narración en primera persona que sea toda la novela, todo, de cabo a rabo, de principio a fin, que sea contada por un solo protagonista. Su punto de vista restringido, estoy desmayado y no sé lo que pasa en mi alrededor, igual lo cuentan otros. Pero en la novela en tercera persona, una visión estereoscópica, estereoscópica, o sea que vaya en estéreo, muchos ojos mirando las cosas de distintos puntos de vista, que eso es justamente la novela, nos permite precisamente ese tipo de, digámoslo así, errores o, digamos, como si, licencias en todo caso. Muchachos, hay algo en lo que nosotros cuando estamos encarando la escritura de una novela tenemos que tener muy, pero muy en claro. Hay cientos de años de Cervantes para acá, mil seiscientos y pico, hay cientos de años, cuatrocientos años que estamos trabajando justamente entre los lectores y los escritores para hacer que las historias sean verosímiles, sean totalmente palpables, como pasa en Rescatando al Soledad Ryan y en la película esta, Titanic, de James Cameron. Les mando un gran abrazo, espero que les haya gustado esto, siéntanse tranquilos de escribir, mientras ustedes no aburran a nadie, no hay ningún problema, sigan viendo nuestros programas, el taller de corte y corrección y suscríbanse. Hasta pronto.